Continuamos con más noticias y comentarios aquí en su espacio Desayuno Musical que se transmite a través de la FM 107.5. En este momento está entrando la transmisión por Facebook, nuestra página de Facebook, Franklin Cordero, periodista en Facebook, así como Franklin Cordero, Franklin Cordero, periodista en Facebook. Hoy contamos a 22, 22 del mes de febrero, mañana cumpleaños, una de mis hijas, la más chiquita niña, es mi preciosura, en el día de mañana. Entonces, 22 de febrero del año 2024, Kelvin Martínez en los controles y quien le sabe a Franklin Cordero con las noticias y comentarios. Recuerde compartir la transmisión que estamos efectuando por dicha plataforma social de Facebook para que sus contactos también puedan estar al tanto de las principales informaciones aquí en el Desayuno Musical. Y ha hecho su entrada actual aquí en el Desayuno Musical el pastor, comunicador y abogado experto en migración, David Antonio. Muy buenos días. Buenos días, señor Franklin Cordero. ¿Qué se mueve? ¿Cómo está todo? Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, maravilloso, hoy nos dio la vida, es decir, firmó el contrato, nos renovó el contrato, gracias a él, señor Kelvin Martínez, Vladimir Martínez, Eduardo Mesido. Eduardo Mesido. Mezido. Sí, sí, sí. Yo le doy el trabajo en el programa también, pero más temprano. Más temprano. Está aquí a las 7 de la mañana. Aquí, aquí en este programa, este programa tiene como colaboradores en el desayuno, tiene al señor José Valls, uno de los periodistas más influyentes de la romana, la zona este. Reportero estrella multipremial, centro, centro, suramérica, ese señor, tenemos al señor Phillips Humph. ¿Felipe Humph? No, no, no. ¿Qué? Phillips Humph. Me interpinta conmigo. Phillips Humph. Bueno, espérate, porque no sabe el inglés, Julio. Un poquito. ¿Qué es lo que está pasando? Un poquito, y después está, Eduard Messi. Ese otro. Ese otro. Ese otro. Ese otro. Ese , ¿que sucede? ¿Que sucede? Quiero que usted me diga, mi querido, eh, ¿cómo que se llama?, ¿cómo se llama el señor?, ¿cómo se llama? Philip Humph. Philip Helm. Philip… Hugo Johann. Repita, Philip. Philip Helm. Hяла. auntiefaamіч. Entonces Trabaja Philip Helm aquí y también trabaja Felipe Helm, que es otro. Ese otro. Ese otro. Ese es otro. Ese otro. personaje, lo único que cuando está en Estados Unidos, tiene un nombre cuando está aquí. Hay otro que le llaman Eduardo Mesido, que trabaja. No, no, no. Eduardo Mesido es otro. Eduardo Mesido es el que trabaja. Y cuando va para los campos, es Mesido. ¡Edwardo Mesido! Él responde. Y Vladimir Martínez. Amigos personales de Vladimir Putin. No, hermano, no se puede. No se puede dejar con esa gente. Bueno, de verdad que agradezco a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí. Y debo decirle, mi querido, que yo tengo un amigo regidor. ¿Cuál de ellos? Nelson Quebeto. Ah, sí, en el municipio de Guaymar. Le dio una yugular a... 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 A Valerio. A Arturo Valerio. Valerio, estando en el poder, se dejó romper la coronilla. Ahí pasó algo. No, 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 no. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Claro, Quebeto está muy trabajador. Eso... El propio Valerio lo reconoce. Ah. Estuvo ayer, Valerio, aquí brevemente, reconoció el largo trabajo de Quebeto. Quiero felicitar, a través del desayuno musical, a nuestro querido amigo y hermano Nelson Quebeto. Ah. Hombre de iglesia. Sí, hombre de iglesia. La iglesia lo apoyó. Quiero felicitar, también, a tu amigo Braulio Mejía, que pasó también en Valesalama. O ahí, también, en Valesalama. Pero quiero felicitar a mi hermano Nelson Quebeto, que quedó que hasta ahora está con 650 votos. Y el señor Valerio está con 610 votos. ¿Cómo está todo? Entonces, felicidades mi hermano Nelson Quebeto, desde el desayuno musical. Y todos los que participaron, felicidades. Saludos también para Quiquilo, nuevo alcalde de Villahermosa. Saludos para mi hermano Andrés Valdés, allá en Guaymate. Andrés Valdés, en Guaymate. Guaymate, porque el día que vine, el lunes, Franklin no me dejó hablar. Porque él, como yo soy amigo de Franklin Álvarez, él desde que yo estoy aquí, él sabe que Frank llama. Frank Álvarez, llama, Frank Álvarez. ¿Quién? Ah, porque él va a estar en el programa. Sí, más respeto, más respeto. Entonces, quiero felicitar el trabajo de nuestro hermano Andrés Valdés y su equipo, y su jefe de campaña, Marcel. Gracias por esa llamada, hermano. Muchas felicidades a Andrés Valdés, allá en Guaymate. Un buen trabajo. Yo creo que todo esto ha sido importante. Felicidades para nuestro querido hermano Andrés Valdés. Ya usted sabe. Saludos Guaymate. Guaymate se levanta. Guaymate resplandece. Porque Andrés trabajará. Como que pegó. Como que pegó. Sí, rimó. Vamos a decirlo otra vez. Guaymate resplandecerá. Guaymate progresará. Porque Andrés Valdés trabajará. Bueno, ya usted sabe. Señores, yo quiero hacer un comentario. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Y ahora. Un comentario. Un comentario de David Antonio. Gracias, hermano mío. Usted lo que usted diga. Lo que usted diga está bien decido, como dicen en mi campo. No oye esa palabra. Gracias, hermano. Gracias. Usted es mi profesor. Oye, hermano. Quiero. Quiero hacer un comentario. Y ese comentario que voy a hacer. Yo quiero hacer apegado a la. A la sensatez. Y de verdad que. Debo hacerlo. Porque creo. Que. Es viable. Y favorable. ¿Cuál es el comentario que va a hacer. El pastor David Antonio. El comentario. Es. Para. Reconocer. Oiga bien. Señor Franco. Reconocer que. Es para. Mi comentario va. Para. Reconocer. Ajá. La labor. De. Fabio Noel. Fabio Antonio Noel. Fabio Antonio Noel. Fabio Antonio Noel. Actual alcalde de Villahermosa. Actual alcalde de Villahermosa. Actual alcalde de Villahermosa. Y presidente municipal del PRM. Que el triunfo de Quiquilo. Es un triunfo de él. Porque él estuvo. Él estuvo la actividad el día de ayer. Lo que quiero decirle. Que quiero. Darle. A César. Lo de César. Y a Dios. Lo de Dios. Lo de Dios. Creo que. Fabio Noel. Demostro. Que es un hombre serio. Sí. Un hombre de palabras. Un hombre de palabras. Un hombre de palabras. Y. A pesar de las. Chacharas. Crea mucho. Siempre. Las personas. Que anotan todo. Un cuadernito. Así como. Miren. Que lleva las cosas bien. Anotadito. Claro. A pesar de la chachara. A pesar de la chachara. Y los cuchicheos. A pesar de la chachara. Y los cuchicheos. Cambiar la mentalidad. De Fabio Noel. Que es un hombre que está bien desayunado. Desayunado. Óyeme. Con el desayuno musical. Oye bien. El hombre que se crió un batey. Sí. Su desayuno era caña. Sí. La caña tiene tantas propiedades. Para ayudar el cerebro. Sí. Entonces. ¿Qué pasa? Fabio. No bajó la guardia. Trabajando en Villa Hermosa. Porque si Quiquiro ganó de la manera que ganó. Fue porque. El pueblo de Villa Hermosa. Interpretó que Fabio hizo lo que tenía que hacer. Porque. Habían otros candidatos. Félix no es un mal candidato. Eh. Como llama. Sandy no es un mal candidato. Mariano. Y todo lo que estaban ahí. Había. Villa Hermosa tenía otras opciones. Pero parece. Que Villa Hermosa se dio cuenta. Que Fabio. A pesar que Fabio. No pudo lograr. Alcanzar los números. Para la candidatura. Para la candidatura. Para la candidatura. Pero Fabio demostró que él es. No. Oiga bien. Fabio demostró. Que su. Él no es. Simple y llanamente. Perremeísta. Y un hombre de Luisa Viradero. Estoy diciendo que él. No solo miró. Que él es perremeísta. Él vio. Yo soy de Villa Hermosa. Yo tengo que trabajar. Para Villa Hermosa. ¿Dónde está la casa de. 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 De mí. De. 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 el equipo de Fabio que se sumó a pesar de todas las situaciones que Fabio no va a apoyar que Fabio aquello, claro, hay personas que cogieron su propio camino y pagaron por eso pagaron por eso pero Fabio trabajó para su partido y de verdad me quito el sombrero, yo no uso sombrero pero me quito el sombrero delante del señor Fabio Noel y su esposa Juana Polo Juana Polonia mi amiga y mi hermana y toda esa familia toda esa familia porque también la esposa de Kikilo es Mercedes Juana el asunto es que la romana es el tiempo de los Edward es el tiempo de los Edward ganó Eduardo familia ganó Eduardo Turis ganó Eduardo Guzmán falta un Edward pero hay otro partido que quiere ganar pero lamentable el caso hay que chequear si Frank Martínez no se llama Frank Edward también pero nada vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo y hermano al inquisidor porque usted lo dice inquisidor ya está copiando al señor como le ha bautizado lo ha bautizado no se ha bautizado porque él me dice el inquisidor también ustedes los dos son inquisidores no lo que pasa es que nosotros somos muy prácticos en lo que hacemos es lo único es la diferencia que nosotros nos criamos comiendo pan con bambá a mí me gusta también eso con mucha caña nosotros sacábamos la batata de la tierra y le llevábamos al caldero eso no nos da vergüenza aunque bebíamos agua de la pata de la vaca no nos da vergüenza eso es real de que nos metíamos donde los bueyes bebían y luego bebíamos nosotros esa es la verdad a mí usted no me ofende con eso hay gente que mire come caña pero usted no me está diciendo nada bueno no nacieron con parteras verdad que no yo nací yo no sé cómo mi hermano Vladimir Martínez buenos días ministro pastor bendiciones para usted lo suyo para usted hermano Franklin Cordero periodista y el control master number one del grupo Micheli buenos días escuchando escuchándonos a ustedes en esa valoración con el alcalde de es la misma valoración para Ibilice también oye y por usted me mira así no ya no ya no ya no ya no ya no seguimos en Villahermosa seguimos porque estamos en Villahermosa si estamos en Villahermosa verdaderamente fue un triunfo en todo el país en toda la república dominicana pero hablamos de la romana había pasado que un solo partido ganó mil ocho mil ocho mil novecientos ochenta y dos aquí el PRD lo hizo ok y no el PRD que no es de Miguel que es de la mayoría el PRD moderno lo repitió ahora en este dos mil veinticuatro y hay mucho hay muchas fiestas muchos regocijos aunque Caleta todavía se mantiene en un limbo Caleta se mantiene en un limbo porque el tribunal perdón en la junta central electoral se declara incompetente para resolver el caso de Caleta y eso va para los tribunales tribunales superior electoral mira para que la gente más o menos tenga una idea que ha pasado con Caleta en las elecciones del pasado domingo se produjo un empate entre Javier Ramírez quien ha sido nominado por la boleta reformista y alianza país y claro personificada la el acuelo con alianza país aunque también tiene el apoyo del partido reformista y del otro lado Turis Reyes del partido revolucionario moderno y aliado allá en Caleta un empate el pasado domingo con 1499 votos creo que fue el martes con el recuento de los votos nulos 75 votos nulos ahí entonces Turis Reyes se le fue encima con dos votos es decir 1503 votos y Javier Ramírez logró con este recuento de votos nulos 1501 votos significa que 1500 1501 votos 1501 votos más 1503 votos entonces hoy hacen entonces se le fue encima a tu que la gente sepa que yo no me estoy riendo de lo que yo estoy hablando sino de una situación porque se interpreta que se está riendo Frank se está riendo de mi de mi rostro se está riendo de mi rostro él no se está riendo de la información que está dando él está pues arrojando luz para que la gente interprete de manera objetiva que ha pasado con la gente que es lo que yo estoy diciendo entonces el desempate creo que fue el martes que se anunció con el recuento de esos 75 votos nulos entonces la junta electoral de la romana presidida por el doctor Héctor Ávila e integrada por otros otras personalidades y acá evacuaron una resolución en la cual le da respuesta a Alianza País y al partido reformista que habían solicitado como tres puntos el recuento de una mesa que había un descuadre sobre un partido reformista y Alianza País y el recuento de votos todos los votos del municipio de todos los votos de todos los votos del distrito municipal Caleta la junta electoral de la romana se declara incompetente en dicha resolución para conocer ese pedido esa solicitud de la junta electoral de la romana esa solicitud hecha a la junta electoral de la romana por parte del partido reformista de Alianza País sobre el recuento de una mesa de un supuesto de escuadre más todos los votos emitidos en el distrito de Caleta entonces el declararse incompetente refiere o recomienda a dichos partidos elevar esto o presentarlo ante el tribunal superior electoral que es el órgano al cual le corresponde dirimir todo esto ¿qué sucede? al parecer entonces el partido reformista de Alianza País van a recurrir al tribunal superior electoral para que tomen una decisión en ese sentido pero ya Turis Reyes y el PRM se habían declarado ganadores luego de que el martes se haya hecho el recuento de votos nulos y se logró el desempate pero hay decir verdad se declaró ganador pero no la junta lo declaró aunque 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 hubo un desempate son cosas muy diferentes exacto exacto entonces ¿qué vamos a esperar? vamos para un juicio y en la alta corte diga cuál quién es el ganador o qué es la solución para mí es hacer una elección de nuevo en ese municipio volver a hacer una elección sería lo correcto eso dejaría las partes satisfechas porque ninguno se va a sentir conforme porque los dos se sienten ganadores los dos ¿en qué lío han metido al PRD en el PRM en Caleta o que resuelvan eso han metido un lío en Caleta al PRM todo pasó por meter al PRM en un lío en Caleta señores es que las decisiones tienen cierto ciertas consecuencias y tienen ciertas consecuencias las decisiones el doctor el doctor y también es una entrevista que le está haciendo como se llama Willy Pizarro que también ha entrevistado que habla muy bien de la justa electoral de la romana pero hay que le está entrevistando a Manuel Castro y también a Francis Severino alabando alabando porque hay que mantener lo que le llaman la credibilidad en el órgano electoral ha habido credibilidad pero el amigo del pastor David Antonio fue el que hizo el lío usted no puede usted no puede agarrar y poner competencia él está hablando de Caleta él está hablando de Caleta él está hablando del candidato contrario a tú entonces él está hablando del amigo mío usted tiene ah bien oye ahora no 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 tenemos funcionando el teléfono no 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 hay quien está llamando Frank Álvarez me está llamando vamos a escuchar a Frank Álvarez sí buenos días Frank Álvarez estás al aire ¿cómo estás? ¿estás bien? estamos bien si la emisora no quiere de hacer un prestamito porque ahí vayan el teléfono no es un asunto técnico realmente no es por falta de teléfono ¿cómo va a ser que no se ha resuelto? tienen varios días porque los temas electorales son así oye escucho bien dale principalmente para darle gracias a Dios que hicimos una convocatoria en menos de 24 horas y los compañeros asistieron y el pueblo de la Romana está allá y trabaja a parte de que la estábamos muy corteando oye ahora ¿quién estaba muy corteando a Caravana? por Dios oye Frank Álvarez cuánto veneno lanza este hombre por Dios es una fábrica que tiene es una fábrica es aquelable el poder de una fábrica de veneno que un sector lo ha metido en vivo al frente de viajar donde hay directores aquí de la Romana apoyados por esa de comer también ustedes quieren callar la boca si ustedes quieren yo me llamo más este programa que acaba la va no 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 Frank no pero tú no puedes tú no puedes tú no puedes tomar esta decisión por eso no te lleve Frank no te lleve Frank no es Frank ve que tú coge la escuela con Frank 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 el pastor te quiere decir algo oye sí llame al teléfono llame al teléfono mío y al teléfono me admiro olvídese de Franklin usted tiene dos amigos aquí yo no te coigo nada tú hablas que tú eres inquisidor por un inquisidor contra contra el alcalde tiene un compromiso con Dios como nosotros así es si no hubiese sido por Dios con tantos obstáculos que tuvimos dentro y fuera no fuera la alcaldía ahora mismo entonces nosotros vamos a ir a una celebración con un concierto cristiano que te quieras hacer porque ayer me llamaron padres compañeros que yo estaba puesto a eso no el que quiera hacer hasta 10, 20 y 30 conciertos con músicos que no sean cristianos o con personas que no sean cristianos nosotros no estamos en contra si nosotros hacemos el concierto vamos a un ejemplo el marzo en el parque duarte y ellos quieren hacer uno en el boulevard trayendo todas las pistas que ellos quieran traer no hay problema lo que ellos no deben de interferir en los acuerdos que se llegó con el alcalde el alcalde pues toda su actividad esa gente que quieren seguir nunca lo acompañaron entonces ve que el alcalde tome decisiones porque esa gente nunca lo acompañaron entonces ahora bien Frank oye Frank repite lo mismo todo gracias Frank a creer en él buenos días Willy Pizarro buenos días Gavis Antonio buenos días Frank el colega buenos días para vivir Willy Pizarro un responde especial desde la calle para mantener informada a la población desde la unidad móvil número 03 en este instante vamos a aprovechar para hacer contacto con Lorena Hernández para que nos dé detalles de cómo fue el proceso oye como delegada cuáles fueron los métodos que se utilizaron para nosotros analizar el tema caleta y también posterior a esto Frank tiene algunas entrevistas que te hicieron a delegados de la junta delegados de partidos que son de Alianza París y de los partidos reformistas para nosotros escuchar y poder ver entender esta situación adelante Lorena Hernández buenos días hola muy buenos días Willy buenos días allá en cabina a todos mis amigos bueno mire entiendo que en el proceso lo que se está dando es realmente una falta de información respecto de cuáles eran las directrices que habían para el proceso electoral yo mismo que participé como presidenta de un colegio les puedo decir que observé mucho desconocimiento de parte de los delegados de los partidos políticos parece que nos recibieron las instrucciones adecuadas y había votos en que me tocó explicarles con cuadrillo en su tiempo en manos y decirles mira es que es de esta y esta manera entonces lo que entiendo que hay y por eso se ha armado todo este problema es que muchos votos nos anularon a la ligera cuando por ejemplo la junta central ordenaba que los votos siempre cuando tuvieran una intención aunque sea de una rayita o cualquier cosa que mostrara que hubo la intención por un candidato era un voto bueno y válido lo otro en el conteo final observé por ahí en un video a una persona que dice que por qué no daba igual la cantidad de votos del partido de los partidos con respecto a las de los regidores miren que hay ahí en el conteo de los regidores se hace el conteo de tanto los votos que fueron por el partido como los votos que fueron por regidor ¿verdad? pero esa suma nunca te va a dar igual por obvias razones si por ejemplo una persona va a ir dos candidatos del mismo partido pero son diferentes candidatos que pasa el voto es válido para el partido pero no tiene preferencial para el candidato otra forma que se daba era que por ejemplo marcaban el candidato en muchas casillas de muchos partidos diferentes ahí es preferencial para el candidato y preferencial para el partido que encabeza la alianza entonces cosas como esas que suceden que en la sumatoria final puede ser que haya un desbalance porque y eso al final se tiene que confrontar con los votos nulos con las boletas que se fueron sin ninguna votación eran boletas vacías entonces la gente desconoce esos detalles y por eso se ha armado el problema pero si dentro de las mesas hubiera habido la suficiente información de parte de los delegados políticos creo que todas las cosas se hubieran evitado ahora bien ahora bien entiendo que en este momento dar juicio a la ley quiere decir ya es el ganador y porque vamos a llevarlo a la suprema corte cuando realmente el proceso la junta es el órgano director es el órgano que debe decidir y esto creo que ha sido un proceso muy transparente el tener todos los delegados de los partidos ahí observando que pasaba una pregunta a Lorena una pregunta que ella ella dice que fue un proceso transparente porque ella está dominando todo lo que estaba pasando ahora en los votos nulos que se recalcularon me di cuenta o me escuché como que favoreció a Turi con dos votos entonces por lo que ella explica por la intención ahora la pregunta es ¿por qué si la junta central electoral ya revisó los votos nulos y se dio cuenta que Turi ganó da un veredicto y ahora se declara incompetente? en este sentido no que se declara incompetente sino que se le da el espacio a que ellos puedan hacer cualquier reclamación ahora sí ahora sí porque una cosa lo que pasó ayer no se declara incompetente dice el que sí dice el que sí dice ahí la resolución que resuelve era un tratado de manera de declara incompetente para conocer la petición que le da es otra cosa es otra cosa porque el partido la reformista porque una cosa ya la junta central electoral emitió una resolución y ha dicho quién fue el ganador por las observaciones que ellos hicieron ahora bien el partido reformista al no encontrarse conforme con la decisión de la junta central electoral entonces ha hecho una solicitud como esa solicitud no no le compete al tribunal local el tribunal entonces contesta a través de una certificación diciendo yo me declaro incompetente que usted va a una instancia mayor donde usted pueda discutir eso tú diga no señores que puede que vayan a todos los tribunales a la haya tú ganó buenos días claro por eso sería importante que cuando nosotros terminamos con esta un estado de los pobres que está desde la junta central de la junta electoral a la ciudad de la romana ustedes puedan escuchar la palabra de alianza país de su delegado donde está Carlos Morales y del reformista de esta Miguel Castro igualmente el doctor Francis que ellos son lo que le puede representar el pacto de delegado y mientras el proceso se empezó a realizar y estaba muy conforme en este sentido ahora si hubiese sido carácter de causa con una mayoría de votos nulos evaluados ya todo está bien ya lo mismo fuera campeón porque ese es el proceso que va en el caso de que hubiese el quedado empatado ahí iríamos a las dos abriguitas que es la Turi Reyes e igualmente Ramírez entonces una de ellas si saliera Ramírez también va a ser campeón en ese sentido y no es ni en esta instancia entonces por eso este proceso no se puede ir a la línea alarmada a la población desinformándola llevándole votación de que ya tenemos un candidato de reformista ganador eso no es así y eso debe haber un régimen de consecuencias porque eso puede tener situaciones difíciles de la población y por eso bueno que la junta que la van a la mañana de la mañana exactamente es importante Lorena es importante nosotros escuchar esta parte y vamos a seguir aquí con ustedes esta parte donde escuchemos delegado que dicen sobre la junta electoral gracias el tema por tema de horas nosotros no podemos seguir escuchando mañana podemos escuchar a los delegados en las primeras horas de la mañana ya Franklin tiene eso y podemos continuar esto lo que pasa que hay personas que nacieron guerrillero señores hay personas que no han entendido que la vida hay gente que nació para competir pero ni siquiera para ocupar a veces tú tienes que saber eso eso profundo para competir pero nunca para ocupar el lugar Miguel Vargas por ejemplo nació para competir pero no para poder ser presidente también un muchachito de santiago alvaro de hogares pues un muchachito un segundito un muchachito ahí en santiago estudiando su papá quiso ser presidente y no lo fue y hoy el político Tayota que era ahora ahora yo no sé que le vas a poner tiene más razón que el carajo era nuestro amigo Marcelino amigo de todos nosotros Marcelino Guerrero quien es el 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 comenzó muy bien sus declaraciones el al final la dañó. El dijo, bueno, la Junta se declara incompetente, que hay que ir con otros muy bien, y al final la dañó. Porque hay que tener mucho cuidado con la población que carece de información legal, del manejo de la información legal, porque es manipulable. Entonces, el dijo, lo que significa que Javier Ramírez ganó. Ahí comenzaron con los aplausos, lo cargaron. Cuando yo venía bajando en la Santa Rosa, estaba hablando con mi querido amigo Vladimir Martínez. Justamente yo llegando, cruzando por ahí, se armó la bulla. Si ven que soy yo, me llamaron a una persona. La Junta declaró ganador. Y debo decirle que la Romana, la Romana, ¿Quién es? Gracias a Dios. Hello. Sácame al aire, Frankie. Quiero hacer un comentario. Ah, Enrique el Gomero. Enrique. Este es un nuevo número. Está en el aire. Baja tu radio. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, Richard. Buenos días a todos ustedes. Señores, para decirles, yo tengo muchos años interactuando en el desayuno musical con Franklin Cordero. Franklin Cordero toda la vida defiende el PRM. Los funcionarios del PRM. Esto no es una cuestión de la política. La política ha defendido el PRM. Los candidatos del PRM. Mientras que muchos dicen ser PRM ahora, porque estamos arriba. Porque cuando hacemos una encuesta, pierden la encuesta, se van del partido. Mientras tanto, nosotros nos mantenemos ahí, en el partido. Así que el Franklin Cordero se van del partido. No. Toda la vida defiende el PRM. Los funcionarios del PRM. Eso no es una cuestión ni que de la podería, no. Sino que es verdad. Porque la del daño se la digo a cualquiera. Yo estoy así. Si no fuera así también, yo no lo dijera fuerte. Gracias, Enrique. Por tus halagos. Yo te lo dijera. Gracias, Enrique. ¿Qué se tiene el partido? Porque yo lo escucho todo todo día. Bueno, David? Eh. Eh. Levi de Jueca Si, bueno, David. Empeña a tu teléfono. Yo lo . yo lo marqué y me figue Princeton Me mataron del buzón de vos. Es que yapıyorsun49 yo, no es que. eres tú no requierto amaramiento. Oiga, oiga, ¿cuál Lima variable, Adil ¿A ella hay Michael abdominal o no la religiónicano. Si, hay October 9? 9-9-3-5-5. No, 9-4-9-bias Hay juega. jaja marqué 9-9-3-5-5. 24 Slim Scott. No, 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 ¿Encuára Martín 175-9. No, no, no. 9-4-3-5-9-19. No, 4-5-10-9. No no. executivesada son los números pero todos los marcantes invenso gracias enrique gomero y con el que culminamos este espacio porque estamos pasados el tiempo